Muy buenas amigos, miren, miren este chacarrijo va a poner bueno ahorita. Ahí va el novio de la Jessica, va a ir soñándole todos los pectorales. Ah, vaya en el corazón. La Jessica va nerviosa porque Don Nelson la... ¿Vos Walter? La Jessica va nerviosa porque Don Nelson la va conciendo. Apártense que lo lleva el camión, espérate vos. Lo lleva el camión. Que le vaya bien. Vaya, el amor no tiene daño. ¿Qué le he dicho a Rene para que le esté marchando con la... Con esta muchacha. No, 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 no. Le voy a preguntar a la puerta. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar a la puerta. Preguntarle a la puerta, pues. A la puerta. ¿Qué dijo Don Nelson de la Jessica? ¿Y qué más le iba a decir? No sé. Mira que cuervo más espectacular. ¿Cómo es? Espectacular, miren. Pues déjame. ¿Cómo, cómo, cómo? Dice que sinceramente está en el culado de ella. Si ella le diera la oportunidad, ella volviera a hacer otra vida. Vaya panda Dice que no importa lo que ella le sigue Vaya Ya le hiciste conmigo Ya me salió a mi suga Oye mía No, yo no estoy diciendo eso Vámonos cuartes, nos va a agarrar el agua y pote Ya muchas chambres desde el principio Su mamá y su papá Es un bañoso Pues sí, tiene que decirlo él Por favor Bueno amigos y el agua se nos aproxima Y este Walter puede estar Siempre callate La verdad que tengo que saber Para mi Gustavo que va Porque queda acá la primera No, sabe que Que me puedo morir Eso No, ya me dijeron que la ya que me entro Para que Estás detrás de la puerta Por favor chepe No, no va a doble Vámonos hombre bicho que el agua hay Lo le puso No, le puso No lo le puso Me falta el nexo No, no, más eso Es Majestu Que eso es el nexo Mirá que tormenta mi madre Me dite que lo quiere No, no lo sigas perdiendo Porque quien sabe Por eso nos vamos, mujer vamos Bueno amigos, este día nos hemos echado la misición de ir a entregar unos juguitos y unas galletitas a doña Menchita con don Abel, así que aquí vamos en camino, nomás que a la Jessica le llamamos el enamorado allí, le llamamos el enamorado, ella me dio camino. Yo sé que ella es mi amor, ya platónico. Vaya y que más, vos buscando machos, ¿para qué? Pues si ya tenés. Renuncio a todos los que tengo. ¡Oh! Yo no, hay que tener más. No, no, no. Papá, no, porque siempre he sido una mujer fiel. La boca se está hincha ya. Cuando comes chile, cuando comes chile. Callate, que el día que me fui a Sampara que el día. Mira, oye. Yo quisiera que me mandaran un chile, pero un chile, te voy a mandar la foto un ratito, mate. Ey vos, que chiva tienes, ¿verdad? También no te va a poder hacer chiva, te paro que la cancha esto. No, está bonito. Así no, ya la arreglaron, hoy sí ya. Se le va a dar un poquito, que quieras que un poquito más. Ya no te doy una media, ¿verdad? Ajá. Pero, hay un detalle que más abajo va a tocar que arreglarla. Porque, porque acá te llega a la mitad del tobillo, por tobillo te llegas a los puestos. No, no estoy diciendo. Ajá. Pero eso fue por como, por la teque, yo me quedo de cinta, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Así quedo así. ¡Uh! Aquí está la iglesia católica, de aquí, de agua caliente. Aquí vamos en el callejón. Bailao. Ey, bu, esto está bueno para Nica, si ya no lo voy a llevar. Papá, este. Mira, está bueno para Nica. ¿Y hija de quién es? No, está bueno porque Pantezancud y la ocupé de Nica después. Mira, y vos no hiciste en mi, pa. No, vete que, sí, sembré porque. ¿Tú no tienes elote? Se pasaron ya. ¿Y por qué no nos avisaste? ¿Y qué subía yo, pues? Ni subía ni pa. No, lo que sí, mañana voy a sembrar unas, unas. ¿Tú unas mil? Voy a sembrar mil. Vámonos, muchachos. Ahí tiene el agua. Voy a sembrar, vamos. Hay que ser tamales, muchachos. Atol, porque no puedo, Dios. A mí me corta. ¿Qué vas a poner, loco? ¡Ah, hombre! Es bicho, no me siras ya, está mentira. Por eso. Los chicharrones, los ríos también. Los chicharrones. ¿El qué? Y cuando tenés acá, aquí, la gata de la matilla. Esta pamata. ¿Tú nos comís matilla? La gata, dice. Ay, yo no sé si de agata. La gata. Bueno, muchachos. Nosotros vamos a ver qué coladera va a ver aquí. Aquí, ya vamos a ver. ¿Cuando pasemos? Sí. Seguro, no va a colar más. Mira, hace poquito un miedo de trabajar de la de Chacurra, va. Bueno, perdón, Buena Vista. Sí, Buena Vista. ¿Y qué fallo te agarra, va? Sí, lo dijo Beatriz. Ya le cambiaron. Veníamos con mi papi, veníamos, mira, de la estación para acá, va. Nosotros quedábamos, ¿qué? Y el zumbido, el rillo. Papi, vámonos, le dije yo. ¿Y yo no sé de caso? Hombre, nos fuimos allá de vuelta, para camino. Acá. ¿Está bien, hombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vuelvo de vuelta. Ya, de vuelta. De vuelta, nos venimos. Yo lo que dije es que nos vamos a mojar. Te vas a mojar, pues. Ay, yo he mojado. Ay, qué bonito que ha pasado, pues, como vengan. Ay, ay. No, hombre, si viene una. ¿Una qué, pues? Buenas. Cosa de pucha, que hoy nos vas a mojar la canoa, mira. Ahí te vas a hervir las nalgas de chorradero. Yo te voy a poner las botas de hilo y las dejen acá. Y yo también, yo. Las dos. La Laura va a dar la última. La Laura va a dar la última con las gallinitas. ¿Ves? ¿Ves? Yo por eso me trae esta grande hosh poppy, ¿ves? ¿Hosh pop? No, pero mira nada que hay con Walter, ¿ves? Es 4x4. ¿Uno? Yo voy a decir que sí, vamos. Jajaja. Porque, mira, ahí hay más chumpes, ¿ves? ¿Ves? Si quieren... Jajaja. Este Walter no sirve, vos. Hay un gallo, mira. Y una gallina. De ver un gallo y una gallina. No, un gallo con dos gallinas. El gallo que colocó en el puerto. Nada que con una gallina. Una radio de un pollito. Mira, que onda, mira, verdecito todo, babo. ¿Qué onda, verde? Mira las dos, ¿ves? Miren, ve. ¿Cómo querés verla ya está? Estamos en invierno ya acá. Nos vamos a mojar toda la canoa. ¿Qué vos? ¿Querés verla... Vos todo el paisaje? Mira qué bonito va allá, ve. Por invierno. Oílo. ¿Cómo que digas que querés verte la mata de maíz verde todo el tiempo? ¿Verdad el tiempo que van a secarse? No, si le mantienes agua todo el tiempo, ¿no? Sí. Vámonos. Vamos, pues. ¿Crees que no? Los chocolates. Por ahí te anda a ver la muchachita. ¿Cómo corrientes, pues? Mira. No se mire, es que tengo hambre, vos. Sí. Pues sí, se nota. ¿Seguro, babo? No, ahora no, deja de mentiras. Ah, no, mentiras. Yo fui hace como dos días. Y vine a hoy, ¿verdad? Hay una gran hambre, vos. Que por ahorita me encontré unas hojitas ahí de... Ay, morro, ve. Aluciname aquí, aluciname aquí, vos. Qué bonito. Bonito, bonito detalle. No se te apetece. No es una gran cosa, pero para los señores es una gran... No, 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 no. El nombre, este es mi machete. Miren qué bonito. Ay, qué chulo. Mira, te voy a tomar una cosa, de acá. Te tuve una cosa. No, hombre, miren qué chulada, es Mayprieto, ve. Mira qué chulada, Mayprieto, ve. Bien, como dice... Ay, espérate, me voy a ir, pues. Confía el trabajo bonituno. Pero, pero desde mi punto de vista, si una persona así, por donde vamos, va. Es que Dios lo bendiga grandemente a las personas. Bien que ha sido mujer, es mujer. Y si te fijas que el día ellos con los yogures, va. Sí, pero te digo que Dios bendiga más a esas personas. Sí. Porque aún uno, que le regalen que sea una, junto a Sábado Dijo Chelo, va. Se siente feliz. Y más esto, para una persona ya mayor. Así hubiera deseado yo cuando estaba enfermo, pero ¿cómo lo comí de esta manera? Ay, ¿para qué te amo llevar? No, y ellos. La gente puede decir... ¿Para qué te... ¿Para qué te... La gente puede decir y solo eso le llevan? Pero si supieran ellos, como si alieran con un juguito, va. También como dicen que si a un niño vos le dan un dulce. Es una etapa, que es una etapa. Es una etapa, mira. Pórate a pensar. Bueno, como está bichito, necesita el cuido. Cuando está ni chiquito, necesita el cuido de una persona. Sí, sí. Es cambiado cuando uno, cuando va para allá adultos, para más... Para ancianos, ya necesita el cuido y ya es como un niño. Hasta los dientes le caen a uno. Pues sí, de verdad que sí. De verdad. Llama pan del cúmico. ¿Qué no, qué no, qué no? ¿Qué te viste para adentro? La Jessica le pega que esté afuera vos. Si esta mujer es mala. Jessica, si usted es mala. Jessica, ¿usted? No, yo me llamo Jessica. Y ella llama Jessica, ella es más mala que yo. ¿Para que sí? ¿Esta es el señor vos? Está bien, bre. ¿Verdad que usted es más mala que yo? Está abrientos. Ah, verdad que lo piensas. Chocolate puro tíne, te miras adentro y te miras a los dientes. Callate vos, ingrato. Yo ni chame este chocolate vos. Perdido está. Adentro. Señas, agarrote vos. ¿Qué? Ay. Espera, yo voy a dar el chico. ¿Ya pues? Por eso voy a dar el chico. Ahorita que tengo todas las partes de mi cuerpo intactas porque... Porque al entrar ahí no sé si puedo salir con un pedazo menos. ¿Para un nalga nada más? Por eso, entonces... Amigos, les vamos a dejar después unas mejores tomas en otro video. Cuando les vamos a hacer la entrega a los ancianitos de los juguitos, ¿verdad? Entonces... A ellos los vamos a nombrar como los abuelitos del canal. Los abuelitos del canal. Ahí está. Ahí está. Ellos son los abuelitos del canal. Entonces... Dándole las gracias a esa persona por ayudar y acordarse siempre de los ancianitos. La verdad que son unos ancianitos que... Bien como dicen que cuando uno ya está ancianito, cualquiera lo deja a uno en el olvido. Así es. Y la verdad que nosotros no. Nosotros siempre nos recordamos de ellos. Así que nos hemos venido este día para acá, para su casita, a darles esos juguitos. Y pues nada, amigo. Yo siempre aquí despeinada, como dijo Pajita. ¡Qué pasa, Pajita! Vamos, por ahí anda, amigo. Pajita. Vamos a ir a visitar. Por ahí. ¿Dónde le pasamos gritando? Sí. Y nos preguntó. Ya no me llega. Dijo cuando no íbamos que para acá veníamos. Así que él apoya nuestra causa también. Así que bueno, amigos. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.